Hicimos una serie de protestas para que se nos hiciera efectivo el pago de los meses atrasados y el señor presidente salió a desmentir todo. Barco a la deriva. El equipo del Pirata está a punto de hundirse debido a la crisis económica y futbolística que ha generado deudas de hasta cuatro meses a los jugadores del club reflejando su situación en los resultados que lo mantienen en la última ubicación de la tabla de posiciones y candidato al descenso. Sí, sí, es penoso lo que estaba pasando en el club porque si bien todos saben nosotros desde que el equipo este está en primera edición hemos luchado contra todos, inclusive hasta con la misma directiva porque a veces hemos ganado puntos en la cancha y por negligencia de ellos se nos han quitado eso nos tiene más maniatados también pues la situación en la que ha estado el club en cuanto a lo rigencial lo de canchas, trato al futbolista, todo eso ha mermado el rendimiento dentro de la cancha. La plantilla del club pirata CFC paró los entrenamientos y anunciaron que no se presentarán a jugar contra el Sport Boys este fin de semana en el estadio del distrito de Olmos pues la dirigencia no cumplió con abonar los sueldos. Eso también abona a lo malo que está pasando y pues la semana anterior hicimos una serie de protestas para que se nos hiciera efectivo el pago de los meses atrasados y el señor presidente salió a desmentir todo entonces aquí tenemos pruebas y estamos mostrándole a la opinión pública de que no, 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 o sea que es mentira lo que él dice porque una persona que en verdad sea seria no sabe desmentir alguna responsabilidad que tiene inclusive uno de los directivos de él, antes de él dar la entrevista reconoció que había una deuda y pues nosotros no sabemos que va a pasar ya este, el torneo va a terminar estamos en el mes de octubre y el torneo termina en noviembre y no hemos, no nos recibimos ni llamada ni nada es más, se nos esconden. La semana pasada amenazaron con no viajar para jugar ante Alianza Lima en Matute sin embargo demostraron su profesionalismo pese a las promesas incumplidas de la directiva esta vez los referentes extranjeros como Luis El Pana Tejada el defensa Jimmy Valois y el peruano Junior Aguirre aseguran que no hay marcha atrás y esperan que el presidente del club se pronuncie caso contrario el equipo perdería por walkover en mi caso a mi me ven desde el mes de julio me ven julio, agosto, septiembre y ahorita octubre, no sé, pues pienso que será lo mismo pues si no se toca el corazón y si no hacemos algo a algunos compañeros les deben cuatro meses a otros se les deben dos, a otros tres y así o sea, es complicado porque aquí en este equipo la verdad, cuando yo llegué pequé inocente porque dijeron que siempre hacían doble contrato entonces yo firmé, primera vez que vine acá al Perú y todo el mundo me dijo, sí, es normal entonces ellos como para viajar impuestos lo hicieron tenemos que tomar una medida drástica porque tanto le hemos hablado al presidente tanto le hemos dicho, rogado que simplemente cumpla pero al parecer todo le da igual el drama de los futbolistas profesionales en el equipo pirata ha llevado incluso a que los jugadores extranjeros pidan que le envíen dinero desde su país natal para poder subsistir si el equipo de piratas fútbol club no se presenta perdería por wall cover si esto sucede una segunda vez el club perdería la categoría automáticamente sincron showed up sólo kupiéndose no no no